Si tú me quisieras buscar, yo querría cruzar tu camino Si me quisieras encontrar, te diría cuál es mi destino Si tú me quisieras llamar, colgaría mi sueño de un hilo telefónico Que al despertar, con un tono te traiga conmigo Si tú me quisieras tener, dejaría mi cuerpo contigo Si me quisieras beber, yo sería líquido cristalino Si tú me quisieras tocar, desnudaría mi cuerpo y miraría tus manos pasear Y quería detener el tiempo, pero esto no sucederá Tú no me buscas y no me encontrarás, no me llamas y yo no duermo No me tienes, no me bebes y ya no tocas mi cuerpo Si yo pudiera tener, otra vez lo que tuve contigo Y si pudiera estar, de nuevo en tu corazoncito Yo no querría parpadear, para no dejar de verte Por miedo al que al mirar, hayas dejado de quererme No querría parpadear, para no dejar de verte No dejar de verte, por miedo al que al mirar, hayas dejado de quererme No dejar de verte, por miedo al que al mirar, hayas dejado de quererme Gracias por ver el video.